Desde tempranas horas de la mañana, largas filas se formaron en puertas de entidades financieras para el pago del bono familia, siendo la característica de la jornada las quejas y los reclamos por parte de padres de familia en cuanto a la atención y requisitos exigidos para el cobro del mismo. La cobro es larga, mire desde las 6 de la mañana apenas hemos avanzado unos 20 meses y está hasta la vuelta, no creo que podamos cobrar porque está muy difícil y además de que solamente hay 3 cajeros en el banco. Y además están exigiendo, yo quiero recoger de mi hijo que está en el intermedio, el último curso que está cruzando, está pidiendo certificado y más libreta, firmado, del directo, todo. ¿Y dentro de eso? No, no, no tengo. Ahora te lo van a desechazar entonces. Sí, porque en la prensa, esta mañana el ministro habló que no es necesario. Por su parte, personal encargado del control y verificación de documentos, explicaron que los motivos de la lentitud en la atención era porque se debe cumplir con todas las medidas de bioseguridad exigidas por la emergencia sanitaria. Las instrucciones de bioseguridad que nos han dictado, se está cumpliendo, claro que se demora un poco más de tiempo, pero se está cumpliendo. Y estamos haciendo los controles también, de que las personas tengan barbijo, les corresponde la fecha para salir y demás. En esta entidad financiera, tampoco se permitió que terceras personas hagan fila en lugar del padre de familia que cobrará el beneficio.